¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a una nueva video reseña aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Union. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a perchar para traerles una video reseña de un libro que es una colaboración con la editorial Selector. Muchísimas gracias a la editorial por su colaboración, así que para callarme y empezar a divertirlos, voy a traerles la video reseña del libro Mamá, solo hay una de Maggie. Este es un libro que está publicado, pero mediante lo que antes era un blog. Tiene una iniciativa muy bonita, por no decir que tan bien lo que son buenos colores. Cuenta con la cantidad de 92 páginas, sin solapas, pero tiene un sinfín de ilustraciones que te describen todo, pero todo, todo, literalmente de lo que son las cosas que se está viendo. Y este libro no es una historia, sino un manual. Alguna vez muchos de las personas nos hemos preguntado, ¿qué es ser una madre? ¿Qué pasa en realidad cuando tienes a un bebé? ¿En realidad tienes lo que es una mina de oro o tienes una mina de problemas? ¿Tienes una mina de ayuda o una mina de desastres? ¿Mina de soledad o mina de unión? Todo es lo que vas a poder encontrar en este libro, donde vas a poder ver cómo desde una perspectiva muy abierta, te enseñan los puntos más fuertes y más profundos de lo que es la maternidad. A través de lo que son todas las etapas, todos los tipos de madres y todo, y toda una forma que mejor me cae y que podemos ver en este libro. Primero, voy a decir algo y es que yo como hombre al principio creí que esto no me iba a quedar porque esto es más para mujeres, pero sí tiene unos enfoques atractivos para lo que es la paternidad o para los padres solteros. Aquí, aunque yo no soy mujer, sí pude entender mucho de lo que sufre una madre cuando al principio está conociendo al bebé. Ya después, cuando vas avanzando, también encuentras muy buenos detalles que te ayudan a entender qué debe y qué no debe hacer alguien cuando estás cerca de un bebé. Por no decir que también puede tener unos ciertos puntos herípicos y también formas muy atractivas. Ahí es cuando yo empecé a entender la razón de por qué este libro también puede ser útil para hombres y por esa razón yo me animé a seguir leyéndolo. Este libro, la neta, te lo acabas de volada. Tiene diferentes tipos de descripciones, tanto como lo que es cuando discuten, cuando las personas piensan de ti, qué decirles a esas personas, qué debes incluso hacer en casos de emergencia, los tipos de madres que existen. Porque la neta, una madre es una mujer muy hermosa y yo por eso a este libro le puedo decir que sí lo recomiendo, está padre. Voy a darle la cantidad de cinco estrellas porque el libro me gustó, me encantó, gracias a la editorial Selector por su colaboración y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Siganme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tener que tocar al libro del trato de Dorian Gray de Oscar Wilde. No se lo pierdan y bye.